Este año la Feria de Cali además de poner a vibrar a propios y turistas con la tradicional salsa, se convertirá en la Feria Deportiva Valle Oro Puro. Entre los tradicionales desfiles habrá un espacio para reconocer los logros de los deportistas vallecaucanos durante este año. Vamos a tener más de 15 deportistas totalmente vestidos con Valle Oro Puro, van a salir en una carroza y vamos a poder todos los caleños, todos los vallecaucanos, no solamente vivir la salsa sino también acompañados de nuestros deportistas olímpicos y paralímpicos. Entre los atletas vallecaucanos estarán Oscar Figueroa, Yuri Alvear, Luis Javier Mosquera, Mauricio Valencia, Luis Fernando Lucumí, Jason López, entre otros. También vamos a tener la oportunidad de estar en el desfile de carros antiguos, donde también deportistas de deporte convencional van a participar y vamos a tener un stand donde estaremos firmando autógrafos y entregando unos souvenirs de todo lo relacionado con Valle Oro Puro. El 25 de diciembre en el Salsódromo y el 27 de diciembre en el desfile de autos antiguos rodará la carroza Valle Oro Puro. A pesar de sus ocho años, el arte y la precisión en la pista hacen de Ashley Calero una de las promesas del patinaje artístico Valle Caucano. Actual atleta de alto rendimiento en la Liga de Patinaje Artístico del Valle del Cauca. A mí me gustan los patines porque puedo tener una velocidad o puedo frenar y todo eso. Desde que yo tenía los seis años a mí me gustaba patinar. Compitió recientemente en Bogotá en el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico, clasificando como subcampeona en varias categorías. Es una persona, una nena muy atenta, por tan temprana edad es una nena que desarrolla capacidades, bueno, es muy rápido para la evolución de lo que vendría siendo. Para esta deportista caleña representar su departamento es un sueño. Me gusta porque podemos ir a un país y ver lo que hacemos. Me gusta representar el Valle del Cauca. Para Ashley, quien vivió un buen año sobre ruedas, lo que viene ahora es seguir perfeccionándose para demostrar que el Valle del Cauca sigue siendo la cuna de grandes deportistas. Refinanciando sus deudas a largo plazo y con un contrato con una firma israelí para su renovación tecnológica por más de cuatro millones de dólares, la empresa de recursos tecnológicos del Valle ERT empieza a dejar a un lado la crisis financiera y comenzaría un 2017 con pie derecho. Primero lo que hicimos fue acabar con el riesgo jurídico que tenía la ERT por un contrato con los viralitas, eso estaba en un tribunal de arbitramiento por nueve millones de dólares, lo acabamos, negociamos por cuatro mil ochocientos millones, eso nos asegura una reposición tecnológica a nuestra red de transmisión que le va a dar mayor viabilidad y viabilidad a los usuarios. El gerente de la ERT, Luis Fernando Martínez, tiene proyectado empezar en enero con el paquete Triple Play, lo que llevaría internet, teléfono y televisión con esta empresa vallecaucana a todos los municipios suscriptores y la pondría a la vanguardia como una de las mejores del país. Esto le va a generar más ingresos a la empresa, algo que sacó del mercado a la ERT, esto es una directriz de la gobernadora y la vamos a cumplir. La firma de un contrato por 67 mil millones de pesos con el Congreso de la República para el manejo de su centro de datos y la aprobación de su presupuesto anual por cerca de 39 mil millones, son logros que la empresa empieza a mostrar como parte de su plan para rescatar una descentralizada estratégica del gobierno departamental. Logramos hacer la reestructuración del crédito a corto plazo, 1.700 millones de pesos y conjuntamente que logramos el crédito a largo plazo nuevo para financiar precisamente el tema de la red por 2.400 millones de pesos y que el otro año completaríamos los otros 2.400 para llegar a los 4.800 millones de pesos. Serían aproximadamente 1.200 millones para coadyuvar con la conectividad de las escuelas del Valle y empezar a incrementar el porcentaje de instituciones educativas conectadas a internet. Lo que la pólvora daña nunca vuelve a ser igual. Las consecuencias de jugar con pólvora pueden afectar tu vida para siempre. Cero quemados, ni uno más. Quiero desearles a todos los vallecaucanos que la magia y el espíritu navideño colme de amor todos sus hogares. Este año nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación han estado encaminados a mejorar las condiciones de vida de todos ustedes. El próximo año, juntos lograremos consolidar un Valle del Cauca próspero, seguro y en paz. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!